Salve Pérez, ahí le va, cliente del mercadito, Copa Ramiro Copa 30, mandito, ahí le va Yo sé que parte y comparte El queso por muchas partes Y que sus trailers circulan Por las carreteras internacionales Su cerebro da pa' todo Por eso mi compa es pieza importante Son varios días de desvelo Procesando materiales Y es que hay bastantes pedidos Y nunca acostumbra quedar mal a nadie Es un cliente distinguido En el mercadito a dólar feria Formular los ingredientes Así que el hombre se altera Al procesar el producto Se le quita el sueño y bloquea su mente Un suero entra por sus venas En unos instantes En unos instantes el hombre se duerme Los saludos en julia En montebello por cierto Se bajó de un HLN La chucha con Lachez cruzado su atuendo Me dijo ahí luego festejo Con los populares también un norte Compañeño Compañeño no A lo que quedamos Compañeño no A lo que quedamos